Hola, soy Handry Santana, sobreviviente de Cáncer de Mama. Esta vez no les voy a llevar a conocer la hermosura de mi zona. Voy a abrir las puertas a los testimonios de valientes y valiosas mujeres que vencieron un enemigo llamado cáncer. Yo fui diagnosticada el mismo día de mi cumpleaños, un 17 de febrero del año 2022, y cambió mi vida. Doy gracias a Dios, a mi familia, a mis cercanos, a mis doctores, al doctor David Rodríguez, a Valentina Rodríguez, al doctor Fernando Vigo, a la doctora Jaqueline Miranda y su esposo también, el doctor Robert Langlams, y sobre todo a mi Dios que preservó mi vida para testimoniar. Vamos a conocer el testimonio de estas victoriosas mujeres que nos inspiran. En 2014, 2015, ahí estaba embarazada, tuve un niño, al estar dando el seno, pues no me estaba haciendo el chequeo, y me sentí una pelotita por aquí arriba. Me parpé y me sentí una bolita ahí, y le dije a mi hermano que me sentí esa bolita, y me dijo que fuera el médico. Entonces decidí, ya yo conocí a David de muchos años. Duré más desesperada, esperando el resultado, y cuando llegó, llegó con problemas. Me dijo que había unas pequeñitas células cancerosas, y ahí entonces me dijo, todo está a tiempo. No te voy a decir, no es fácil, cuando yo llegué a mi casa toque y grito, porque madre soltera, sola, con un niño de cuatro años, que tenía ahí más pequeño. Pero gracias a Dios, y a un hermano que tengo, que fue quien dijo, por dinero no se paren. Cuando llegué a la casa, yo sentí como que todo se me había derrumbado, en ese momento, para decir eso era mi madre. Pero nada, se lo dije, mi mamá sí, y mi papá les dio duro. ¿Entiendes? Y llegué y me acosté en la cama que me iba a bañar. Después que me bañé, me puse a hacerme así, de ese lado, ahí yo me encontré una bolita. Yo... ¿Cómo le digo? Me sentí como esa, de este lado. ¿Duro? No, ni duro ni blandito, sino como esa masa ahí. Cuando la vio, si salió, me mandó al incológico a Santiago. Ahí me dieron cuatro quimios antes de operarme, y tres después de operarme. Usted sabe, sufriendo, mis hermanas, mis hermanos, mis hijas, sufrieron mucho. Hay que chequearse, a la vida mía yo se lo digo. Es que el cáncer no tiene edad. El cáncer le da a cualquiera, a chiquitos, grandes. El cáncer de mamá le da hasta a los hombres. Y que no se descuiden con eso, porque el cáncer no avisa. Avisa ya cuando es para matar. Y que un diagnóstico a tiempo salvó mi vida. No solamente te toques, visita a tu médico, realízate los chequeos necesarios anual. En la prevención está la diferencia.